Buenos días, este video yo lo hago porque yo tuve un inconveniente ayer en el metro. Yo llego a la estación María Montes a las 3 y 40 de la tarde y da pena y vergüenza ver como yo siendo discapacitada yo le digo a un seguridad de los que están ahí que me acompaña a la fila para que no se arme ningún problema. Al llegar a la fila el seguridad le explica a la cajera que me tiene que atender, la señora me dice a mí que no, que me vaya para detrás de la fila porque ella no tiene que ver con eso. Yo le estoy explicando que lamentablemente yo no puedo hacer la fila porque yo soy discapacitada y yo no me voy a quitar el pie para que vean que no es relajo, que tengo una prótesis y se lo explico detenidamente. Se lo digo, no me voy a quitar el pie para comprobarte a ti que yo soy discapacitada y ella me dice a mí que no, que eso no es un problema de ella, que ella ya no me va a atender, que me vaya al final de la fila, que ella no tiene que ver con que yo sea discapacitada. Da vergüenza ver como yo vivo en un país donde yo voy como ciudadana con mi derecho y a mí me lo niegan porque eso da pena. Si ese es el tipo de gente con la que uno tiene que tratar para montarse en el metro, mejor yo no me monto porque yo tengo toda mi vida con una discapacidad y yo no la asumo porque a eso yo no le encuentro importancia. Pero cómo va a ser que yo voy incluso con el seguridad y ella a mí me dice que no porque eso no es un problema de ella. Incluso me quedo ahí parada porque le digo a ella, allá tú porque imagínate que yo voy a ser. Y viene otro de los seguridades que me conocen y me dice que qué pasa y le digo yo a la muchacha no me quiere atender. Ella dice que eso no es un problema de ella y me mando para la fila. Y me dice él, bueno vete para donde la otra muchacha para que te atiende. Y cuando la otra muchacha me pregunta yo le digo no, la otra joven no me quiso atender. A pesar de que yo soy discapacitada y el seguridad fue que me mandó para acá y ella me dijo a mí que está bien y me atendió. Decentemente me atendió esa muchacha. Pero la animal, y escúseme, que me atendió en el frente. Ella hizo como que yo era un pedazo de basura que tú lo tiras ahí. Que no son cosas importantes de la vida. Eso da vergüenza. Que una entidad así tenga gente así atendiendo clientes, por decirlo así, o público en general. Es vergüenza que da. Entonces yo tuve que pasarme la tarde entera en otras estaciones buscando una hoja de reclamo para yo reportar a esa señora. Porque ni siquiera su supervisora estando ahí hizo algo.